¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Jueves Adictos Vamos a traer un gameplay de Craftopia El capítulo número 1 Vamos a traer el episodio número 1 Que se ve interesante, la verdad es que este juego Me gustó bastante cuando lo vi Salió el día de ayer Bueno, no sé si exactamente, bueno, yo lo estoy jugando justo el mismo día que salió Pero no sé si lo voy a subir al otro día Porque como ya el día que estoy grabando este gameplay Ya subí un gameplay Muy probablemente lo suba mañana El gameplay que andamos grabando ahorita Y pues bueno, cuando yo vi este juego me gustó bastante Y me llamó bastante la atención Vi comentarios que decían que era como tipo Zelda El Bright no sé qué mamada El más nuevo que salió de Zelda No lo he jugado yo personalmente Por lo cual la verdad es que no lo sé A mí personalmente me llamó la atención Porque yo más que verle un parecido al de Zelda Le vi un parecido mucho al de Nostos Que es un MMORPG que salió en el 2019 finales Que cuando yo lo vi me quedé muy emocionado con el juego Yo dije, oh, yo lo quiero jugar Lo compré el de Nostos Y cuando entraba a jugar Pues cuál fue mi mala sorpresa Que el juego no era Era prácticamente injugable O sea, llovía mucho en el juego Y cuando llovía se me lajeaba horrible Y no, era literalmente injugable O sea, nunca pude jugar bien ese juego Entonces me dolió bastante Porque es un juego que a mí me había gustado mucho Se veía muy bonito el juego y todo Pero desgraciadamente mi máquina no lo agarraba Entonces cuando vi este Me dio un parecido a Nostos Y yo dije, a la mierda Dije, se parece bastante a ese juego Y pues vamos a ver qué pedo Vamos a ver si este sí lo puedo jugar Y esperemos que lo podamos jugar bien Vamos a ver, podemos jugar multijugador O normal Voy a jugar normal Muy probablemente algunos textos No estén traducidos en inglés Porque el juego solamente está en inglés Chino y no sé qué mamada Me imagino Muy probablemente En algunos casos No vamos a poder jugar ¿Cómo se llama? No va a estar traducido el idioma O al menos eso estuve viendo Se parece un chico el hombre y la mujer No troles Es la misma merma Bueno, vamos a hacer Podemos hacer gemelitos, ¿no? Si dan cuenta es lo mismo Nada más que obviamente al hombre Pues no le quitan la pechonalidad De aquí a la chica Pues le ponen un poquito de pechonalidad Es la misma mierda Pero bueno, vamos a hacer personaje En este caso vamos a hacer un personaje femenino ¿Por qué no? Vamos a poner a esta bonita Vamos a crear un personaje femenino Vamos a ponerle el color de piel Oh Vean esto A ver, me gustaría un Me gustaría un morenito Este morenito Vamos a ver el tipo de ojos Ah, no, el tipo de cara Ah, esta bonita Esta empieza a agarrar forma aquí de chica De chica guapa Porque estos dos Como que esos dos primeros Como que no No me convencieron, ¿verdad? Ah, este también está muy bien, ¿eh? Muy, muy bien Ay, no, mames Este no Este lo dejamos No quiero No quiero hacer a mi personaje enojada Ay, no, chingues ¿Qué es esto? Vean esto Muy bueno Pues bueno Podemos hacerle a nuestro trapito ¿Por qué no? También es También es válido, chicos En este caso A ver Estas dos Esta y esta No me van a negar Que son las más Hermosas que hay A ver Ah, yo creo que esta Esta también me gustó Pero Debería a mente esta Esta A ver El tipo de color de ojos Ah, los ojos están molones Uh, me gusta Un muradito A huevo Aquí es Bueno, personalmente No lo sé Primero voy a revisar el cabello Antes de ver Qué onda Oh, qué bonito cabello Tu mami Sí que te lo cuida Ay, está bastante genial Los cabellos Sí están muy bien, ¿eh? Bueno, el de Punk No me gustan mucho Los peinados de Punk Ah, este me gustó Es cortito bonito Este está bastante bien Aunque soy más fan A los cabellos largos Personalmente Oh, este también está bonito Puta, este ni se diga Ah, vale madre El cabello sí está cabrón Escogerlo Ya, vean esta belleza No digas mamadas Ah Voy a dejarle este Está muy hermoso el cabello Eh, mis respetos Se la curraron con el cabello Se la curraron con el cabello Machín Tiene cabellos muy bien Para tu personaje femenino Oh, sí Pelo moradito Moradito y Rosita Son mis favoritos Voy a dejarle este Chille su madre Y ahora sí Color de cejas Lo normal Es poner color parecido A lo del cabello A la verga Pero se ve muy fea Las cejas así Y no cambia nada O sea ¿Es ese mismo puto color? Oh No lo sé Las cejas nomás No Creo que le dejaré Puta Se la curraron con el cabello Pero no Qué horror El color de cejas Está muy de la verga Lo normal es ponerle El color de cejas Lo mismo que el color Del cabello Pero personalmente No No Creo que prefiero Dejarse las negras A ver Vamos a ver Barba No, ni madres Esta no lo quiero Ah, miren Van a poner barba Más adelante Y face paint Oh Face paint No sé qué verga sea Andese como tatuajes No sé Eh, tipo de sexo Mujer Hombre O desconocido Podemos ponerle desconocido Está genial Vamos a ponerle woman Y ahorita solamente Podemos hacer mujer Y van a agregar elfo Y van a agregar demonio Esto va a estar genial Más adelante El juego acaba de salir Por lo cual Está sencillo No tiene una personalización Muy OP Pero personalmente El personaje femenino Me quedó Está hermosísima O sea Está bastante bien Está bastante bien A ver Cómo le vamos a poner De mujer De nombre Perdón Cómo le voy a poner Sí Chingue su madre No tiene nada que ver Con el Bueno El color Más o menos Pero Es más largo Pero me gusta Vamos a crear No Por qué error No tengo idea Que verga está pasando Pero valimos verga Se acabó el mundo Como les digo Algunos textos Tengo entendido Que van a haber error Chavos Porque el juego Acaba de salir El juego está traducido En inglés Perdón Porque nada más Está en inglés Coreano y chino Creo Creo No sé bien Qué idiomas son Pero creo Que está En inglés Pues ya vemos Que sí está En inglés Sin embargo Vi muchos comentarios De personas Diciendo que en el inglés Había muchas partes No traducidas Por lo cual El texto todavía Está mal traducido Y todo El juego acaba de salir Entonces yo Personalmente No me voy a poner En un plan De andarme De quejando Ni nada De ese rollo El juego tiene poco tiempo Que salió Hay que ser pacientes Tiene facha De ser un buen juego Tiene facha De ser un juego Muy bueno Hay que darle tiempo A ver si con un tiempo Empiezan a mejorarlo Bienvenido Crisumafuyo Puedes recordar Acerca de esta tierra No sé qué mamada Bueno pasa demasiado Entre que está en inglés Y que no sé mucho Y entre que pasa bien rápido El texto Valio verga Mejor ahí ustedes Leanlo Y si le entienden Chido Y si no Pues ni mo Así es la vida Esperarse a que esté En español El juego Para volverlo a traer Porque cuando ya Lo saquen en español Empezaría desde el comienzo Un nuevo personaje En caso de que lo pongan En español Quiero pensar Que lo van a poner En español algún día A lo mejor nunca lo ponen Pero bueno Personalmente No me informé Si la persona Desarrolladores Y eso Han hablado acerca Del idioma en inglés Pero si apenas Están viendo Lo del Perdón En español Pero si apenas Están viendo El juego en inglés Que todavía No está ni completo En inglés Pues no creo Que tengan todavía Planeado Hacerlo en español ¿Verdad? Muy probablemente Si el juego Tiene éxito Y todo ese rollo Lo vayan a poner En español Más adelante ¿Por qué no? O por el momento No Seleccionar el nuevo mundo Ok Entra el nombre Del nuevo mundo ¿Cómo le va a ¿Cómo le va a llamar? A ver Se va a llamar Tierra Porque soy bien Pinche original Ok Ok Pues bueno Vamos a ver ¿Qué onda? El nuevo mundo Va a ser La Tierra Y bueno chicos No sé nada Del juego No me informé De nada Nada más Vi lo que es El trailer Vi que se veía Guapo el juego Y cositas así Y listo ¿No? Ya con eso Feliz No sé si me va a ir Bien optimizado Si no sé Si me va a ir bien Si me va a ir mal Muy probablemente Me vaya mal El de Nostos Me iba muy mal Quiero pensar Que ese no me va a ir Tan mal Pero No lo sé Ahora sí Ahora sí que no lo sé A ver Por ahorita Pues no me va al 100 Si se ve que bajan Bastante los FPS Pero se ve que va a poder Ser un juego jugable Al menos jugable Se ve Y todavía podría Bajarle un poquito Más los gráficos Aunque no tiene Demasiado A ver Hablar Colecciona madera En progreso Ok A ver Puedes abrir La inventoria Y craftear Desde el menú Apretando I Ok Madera Y piedra No sé qué madre Rápido Con las herramientas Ok Una cosa básica Nos están diciendo Estos compas Puedes matar A un enemigo Y subir de nivel No guarda Un pum No sé qué Y bueno Creo que ya sé Lo que me dicen Activa tus habilidades Y pueden ser usadas No sé qué madres Como llave No sé qué Activar a la verga No sé No sé qué verga dicen Pero de todos modos Lo estamos leyendo A todos un poquito Ustedes ya si saben bien Inglés Pues lo pueden ir leyendo Cuando estás trabajando En una mesa El siguiente paso Es No sé qué madre Ok El altar de civilización Sepa la verga Que Y este es el último Wow Puedes brincar Ok Puedes dar vergasos Puedes poner Primera y tercera persona No creo No creo Dice que con la I Podemos craftear Apretamos la I Podemos revisar No sé por qué Tengo el presentimiento Que este juego Me va a encantar A la verga No me espantes pájaro A ver Vamos a revisar Porque yo soy bien Pinche curioso Ah miren Podemos guardar igual Oh Qué interesante Seti Vamos a ver Miren En los gráficos Es lo que les digo No hay demasiada A ver Vamos a poner Vamos a quitar esto Pues es que me va Prácticamente Igual es lo que les decía No hay Como que O sea Aquí nada más te dice A cuánto lo vas a jugar Full screen Y bueno A lo mucho Le te podría bajar esto A un poquito menos Y a lo mejor Mejoraría la esta Pero básicamente Esto qué será Entre más es Me va a ir peor Me imagino Ah no Esta es la La Ah verga Qué chingón O sea que lo podemos poner A Oh Lo podemos acercar Yo pensé que lo podíamos acercar Al grado de ponerlo En primera persona Pero ya vimos que no A ver Agarra 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 A ver Vamos a craftear algo Chavo Vamos a craftear Vamos a craftear Una Hacha de madera Aquí Para esto necesito una Qué verga necesito Pues madera Obviamente De seguro es un hacha de madera Necesito A tres de madera Puta verga Y cómo verga Voy a conseguir tres de madera A ver Puedo correr A verga Tú qué pedo Toma cabrón A la verga Ni siquiera te pegué Asqueroso perro Yo me voy Bueno No cheñe a su madre No A la verga No pues algo de seguro Esta amiguita tiene fuerza Lo mandó a volar Hasta la chingada A ver Voy para acá Por el perro Por el perro Qué pedo No le pego Ay Ay Qué mamada A la verga Vaya Asqueroso No Pegarle Si es un pedo Y le bajo bien poquito Bueno Mejor voy por un hacha Y te mato A la verga Una patada Qué chingos Eso sí me gustó Otra Fútbol No, pero No te voy a salir Al agua, loco No, al agua no Toma Uy Ok Una y te mueres Uy, cayó un huevo Qué mamada Ay, ay, ay Miren aquí Hay una de estas mamadas Ay, miren aquí Cómo no Botseadora profesional A la verga Hasta ganchito hace Verga Creo que me bajé vida No, no me bajé vida Necesito madera Chavo Ya vamos Ya vamos a dejar de tontear Y vamos por la madera Me gusta el juego Cómo camina Cómo corre Se ve interesante No creo que aquí Oh, sí Sí, sí voy agarrando madera Qué genial ¿Cuánta madera ya tengo? Dos Ok Ya tengo para Craftear mi primera armita Mi primer hacha Oh, oh, oh Está molón Oh, sí está bueno Sí está bueno Sí está bueno Personalmente el juego Me late que sí Va a estar muy genial En un futuro, eh Es de esos juegos Que se ve que van a ser Muy buenos Más adelante Pero pues ahorita Como acaba de salir Pues a lo mejor Está un poquitín verde Pero aún así Se ve que hay cosas Interesantes, eh Oh, vean esto De un palo A la verga A la verga Oh, y este juego Me va a encantar Chavos Y hasta ahorita Me va a ir bastante Me ha ido bastante jugable No les voy a negar Con el tiempo Como que siempre Lo he dicho Se siente, ¿no? Y se siente Yo no siento Que lo esté jugando Como que medio A 60 Yo creo que De alguna manera Sí como que no va Al 60 El juego Pero Me va bastante jugable O sea, de que está jugable Está jugable Y pues eso Es bastante Positivo Vean esto Esta madre Es como fibra O no sé qué Verga Pues bueno Ataca muy lento Esta madre Mejor lo voy a agarrar A palo No, me agaste En la comida Valesverga Oh, y si Es mejor el palo Ay, lo mames Perdóname, vaquita Le di en su madre Pobre vaca A ver Gallina Hijo de la verga Me esquivaste con todo un pro Perro Me va acá perro No, va cabrona No, va a estar buenísimo esto Este juego me va a encantar Lo presiento Está bastante Bastante bien También va a tener multijugador Bueno, tiene multijugador el juego Ha de estar muy verde El multijugador todavía Me imagino Pero no me voy a No me afecta demasiado Porque ahorita lo voy a estar jugando yo solito Y en un futuro Tal vez cercano Tal vez lejano No lo sé Podamos jugar multijugador Pero ahorita por el momento Vamos a estar jugando así Y no Luce muy bien Chavos La verdad es que luce bastante bien el juego No les voy a mentir Luce bastante bien Tengo un chingo de pendejadas Que ni siquiera quiero aquí Aquí nada más quisiera tener mis armas A ver aquí Ok Ah Cada Cada cosa se acomoda en ¿Cómo se llama? Cada cosa se acomoda en En su lugar Bueno Hasta eso creo que Creo que esta poción No Esta más es vinagre Creo No, no, no A ver Déjenme revisar Sitting Debe de haber una opción Para no A ver Estas son para las Estas madres Para que no Autorrecoja Porque es que En automático En automático Me equipan las cosas Y se van a la parte de abajo Yo no quiero eso Yo quiero ir poniendo Las cosas que yo quiero A la hora Pero bueno A ver A ver Dice que Que Kill him Bueno pues Bueno ya 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 A ver Aquí Tengo que obtener 30 Number of locks Creo que tengo que Terminar los quests Chavos De allá A ver Todavía no he conseguido 30 Ok Vamos a romper Arbolitos Ahí está Ya tengo 30 Ahora obtengo A la verga Ahora mil No avanza a la verga Es mucho Ah Me quieres pegar Perro asqueroso Hijo de la verga Ven para acá A la verga Ese wey No mames Sale volando Para ese pelote de béisbol Que pedo Ven para acá Ay wey Me pegó Hijo de la verga Ah no Y no murió el perro Me bajó uno de vida Nada más Ok Hago mi huevin Está bastante bien No se bien exactamente No se como Bloquear Ni nada De esa madre Tengo que hacer Un pick Ok Ahora vamos a craftear Un pick Para el pico Necesito 30 stones Ok Tiene el autosabbing Ay no me gusta El autosabbing No me gusta El autosabbing Porque el autosabbing Luego me de ¿Cómo se llama? Me Me desincronice El audio Bueno eso creo A ver déjenme revisar Debería de haber una opción Para quitar El 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 autosalvado Pero es que aquí no se ve esto Nada más tengo gráficos Tengo esto Y tengo esto Tengo pura cosa básica Chavo Ok El básico Autorun Tengo que revisar bien eso Como le hago para quitar el auto Espero que no se desincronice Porque la verdad me caga El palo Que Que se desincronice El audio Pero como les digo Tengo la sensación De que luego Se debe más que nada A los A que hay veces Que como que Guarden automático Y luego tengo error Ok Ya tenemos acá Vamos a hacer el pico Oh Se ve chido Como construye Muy bien Ya tenemos pico Aquí Debe de haber una opción Para A la verga Aquí me pegó Ay hijo de la verga Fuiste tú cabrón Ven para acá perro A bola de picotazo Toma perro Ahí güey Ah no mames Y eso que me baja De uno Ya se está haciendo De noche chavos A ver quiero honguitos Quiero honguitos Quiero honguitos Colecciona Treinta Stones Ok Ya tengo el pico Ya puedo conseguir Rápidamente Las piedras Ahora vamos a conseguir Treinta Estamos haciendo Como se llama El tutorial básico Ya saben Treinta piedritas Ahí está ya Ya tenemos Ahora me piden Mil piedras Obviamente Tengo que hacer Un Workbench Ok Primero voy a buscar Un lugar A la verga Que chingón Hay esqueletos Uy Para acá perro Para acá perro Para acá perro Uy Subí de nivel Chavos Uy Me dieron un colmillo Nada mal Nada mal Ah pinche ojito Tú desde hace rato Me Me traes jodido Cabrón Te voy a madrear Toma puto Y si eso fuera poco Toma puto Ah Ya El huevo Onda Onda Bebé Acá estoy O bueno Ya nos vamos Ya nos vamos No tengo ni puta idea Donde me voy a ir Voy a apertar M A ver que tamaño es el mapa Ok No es muy grande Bueno Al menos eso creo Porque no se ve Que se pueda mover Y todo esto No es demasiado grande Siento yo A ver Vamos escala Uy Un cofre Ven Absolutamente Todo Se va acá arriba Chavos Eso no me gusta Ir en agua Puedo pescar No tengo ni idea Fíjense que está bastante bonito Este juego Está bastante bien Como les digo Yo lo quise ¿Cómo se llama? Yo lo quise Comprar más que nada Porque se veía interesante El juego No me acuerdo si ya lo había dicho Pero está antes Anticipado en Steam Sale el día de hoy Cuesta alrededor de 210 pesos mexicanos Para que se den una idea Poquito más de 12 dólares Poquito más Poquito menos De 12 dólares Pero para que se den una Una idea del precio ¿No? Aquí hay otro cofre Entonces se me hizo un precio Bastante accesible Y el juego se ve bastante divertido Oh No sé qué comida me dieron Un pastelito Qué loco Otro cofre Ah verga Tengo miedo Tengo miedo de caerme Ah A ver Autosabbing Puta madre Otro cofre Uh Me dieron otro pico Me dieron otro palo Creo No sé qué sea eso De allá Pero brilla Vamos a ver Qué pedo Ah Le hice click Al Al mapa O es un tesoro A ver Voy a ver Creo que le hice click Cuando puse el mapa Y ese es el símbolo Que me dice Dónde debo de ir Sí Sí A huevo Ah chicolelo Pues bueno Vámonos de acá A ver Déjenme cambiar Dónde va el mapa Me gustaría Dónde va el mapa A ver Dónde está el mapa Dónde está la M La M La M Aquí está la M Arriba M de mapa Aquí voy a ponerle Este Ahí está Así ya es más rápido Porque así ya Moviendo solamente El mouse Puedo poner el mapa En caso de que tenga Alguna duda De dónde voy Y todo ese rollo Sí, miren qué rápido Se viaja alrededor Del mapa Realmente el mapa Es muy chiquitito A la verga Pinche vaca Me baja más Que las pinches Madres esas Y eso que me bajó Nada más en lo que corrió A la verga Un oso Ya me voy 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 Corre, corre, corre Corre, corre A la verga Un oso A la verga 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 Corre, corre, corre Oh No sé a dónde llegué ¿Dónde verga estoy? ¿Y tú quién eres? Oh ¿Un calabozo? No me jodas Es un calabozo Chavos De pura cagada En lo que estaba esquivando Al pinche oso Oh Qué genial A ver Vamos a ver Qué pedo Ah No mames Una patineta Oh Qué genial Ah Joder A la verga Ay, ay, ay Ok Corre, 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 corre Tengo que llegar al final En un minuto De un minuto Corre, 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 corre ¿Cómo verga voy más rápido? Ah Ya vi cómo Pendejo No mames No digas mamadas Amigas Acelérale Verga Está cabrón manejar esto Bueno, pues estaba fácil La primera etapa ¿Eh? ¿Me atoré? Ok ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Cool Oh, vean esto ¿Puedo agarrar solo uno o todos? Ah, todos A huevo Wow 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 Vean esto Chavos ¿Dónde está la espadota? Ah Está muy raro Está muy raro el juego Está muy raro Déjenme decirles Muy raro Pero está chido La verdad es que hasta ahorita me he llevado una buena impresión Está bastante jugable Por lo menos Este sí lo puedo jugar No me pasó como Nostos Con Nostos Era injugable literalmente Y me dio bastante coraje Porque se me hacía muy bueno el juego Este juego se me hace bastante bien Ahí está Ahí está Ya está la salida Ok Maguey A ver ¿Dónde está ese putoso? Acá está el putoso, ¿eh? Te voy a entumar El perro Me dieron una puta espada, cabrón ¡No! Yo estoy perdiendo patas Me paracó, perro Me paracó, perro Toma Eh, fallaste, maricón ¡No mames! ¡A la verga! ¡No mames! Ya me bajó un chingo de vida ¡Órale, fallaste! ¿A qué te vas, pendejo? No, pues ya se quedó ahí abajo Bueno, a ver Vamos a curarnos Con el seis Vamos a ver ¿Qué sirve para curarnos? Más a lo seguro Va a ser que me come algo Que me envenene ¿Vale, verga? A ver Esta me da diez de corazón Ok, me cura Efectivamente El seis me cura Ok Pues bueno Ya tengo noventa y cuatro Ciento cuatro Y listo Pues bueno, vámonos No le bajaba mucho al oso, eh Para tener la espadita O la espadita no es muy buena O el oso aguanta muy bien Bueno, yo creo que no es muy buena la espadita A ver cuánto le bajamos a la vaca Bueno, pues a la vaca Sí la bajamos bastante Un zorrito Uy, no tengo ni puta idea Para dónde ir, chavos Tengo que hacer un workbench Ahora lo que no sé Es porque a mí se me hace algo Un poquito Lo que se me hace un poquito raro Es que se me hace muy chiquito esto No sé si sea chiquito No sé si esto esté chiquito Más que nada Porque a lo mejor es como que tipo tutorial Y ya después nos mandan a un lugar Un poquito más complicado Es lo que me queda mi duda Porque sí se me hace demasiado chiquito, eh A ver, voy a fabricar un workbench aquí arriba Voy a quitar estas piedras Y vamos a hacer un poco de espacio Ahorita le voy a pegar a la piedra Que está acá abajo Vamos, 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 vamos Ok ¿Y esta piedra qué? Oh, esta también se rompe A la verga Esa aguanta un putero A ver, vamos a fabricar un workbench acá Vamos a apretarla ahí Vámonos a crafting Stone workbench Ya tengo lo necesario Ok Tengo que revisar bien Cómo hacerle para que no se me Para que no sea en automático Porque no me gusta que en automático Agarre las cosas Tengo que revisar cómo hacerle Para que no me agarren automático A ver, construcciones Ok Vean nada más Aquí tenemos nuestro workbench Ok Abre y craftea Un equipo con el workbench Ok Pues crafteamos un palo Ok A ver, el palo Da 10 de daño No, 30 de ataque Y 30 de magia ataque La espada da 40 40 40 y 40 No, pues está mejor la espada Ok Ahora tenemos que hacer un glitter On the stone workbench Un glitter Stone glitter Acá está Stone glitter Se usa para poder de viento Para poder volar Ah, cabrón ¿Será? A ver A ver, 7 Genial Ay, eso sí está Verga A ver Tenemos que comer Un poco de Carne De round meat Comer un poco De carne Pero creo que Pero creo que Me debo De como tipo Envenenar O algo así Ah, feces Mi monita Acaba de De dejar Su regalito Ahí a la naturaleza A ver Repara un ítem Ok Y como verga Reparamos un ítem A ver Que botón me dice Que es para reparar Restore Live 25 No tengo ni idea Cómo reparar A ver En la workbench Se repara De hecho Aquí tenemos Para hacer Una fogata Chavos Ok Cool Y aquí podemos Poner La carne Y hacer Que se caliente Ok A ver Ahora Necesitamos Reparar Un ítem Me he presionado El ítem Ok Ok Requiere Unas cuantas Moneditas Pues bueno Vamos a reparar Para hacer La misión Come una comida Cocinada Ok Con el 8 Listo Ya comí Ahora Tu mismo Con Canfar Quémate a ti mismo Con la fogata Cabrón A verga A la 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 verga Me queme No mames Que clase de misión Culera es esa Pero bueno A ver Usa el ascending Iron current En el Canfar fly Usa el ascending A cabrón A cabrón Ese si no le entendí Para que vean Que usemos El no se que madres Pues bueno Esto lo vamos a dejar Después Vamos a dejar Hasta aquí Este gameplay Chavos Espero les haya gustado El juego Como les digo Lo estoy probando Más o menos Está bastante interesante Se ve bastante guapo Ahora si que voy a estar Subiendo más episodios De este juego Si lo quieren ver Mucho más seguido Pues avísenme Y lo traeríamos Mucho más seguido Pero yo si lo voy a estar Jugando poco a poco Pero como ahorita Ando jugando varios Que me están gustando bastante Como el Night of the Dead Que también me gustó bastante Entonces son varios juegos Que ando jugando Entonces los voy a ir trayendo Poco a poco Pero este juego Me llamó bastante la atención Quería compartirlo con ustedes Que acaba de salir apenas Muy probablemente No estoy con la duda Si subirlo mañana O subirlo Ah miren Puedo subir Ah que loco Entonces era lo que me quería Lo de la misión Con el humo Subo Cabrón Oye está bastante interesante Set up to market Bueno esto si ya lo voy a hacer después Como les digo Quería probarlo Y la verdad es que hasta ahorita Tiene una buena pinta Me va bastante bien O sea se va bastante bien el juego Lo puedo jugar Chido Y bueno chicos Espero les haya gustado este gameplay No sé si lo vaya a subir hoy Hoy que acaba de salir El juego muy probablemente Lo suba Porque pues como acaba de salir Como ya había subido el día de hoy Pues pensaba subirlo mañana Pero no Yo creo que mejor lo subo una vez Porque el juego Pues como les digo Salió hoy Para que lo conozcan Y pues si lo quieren adquirir Y más que nada Porque el juego está en oferta Con 10% de descuento A partir de ahora A partir de ahora Vamos a estar poniendo En los comentarios chicos Como se llama No en los comentarios Sino en la descripción De la esta Voy a estar poniendo un link De como se llama De Paypal Por si de repente Alguno de ustedes Quiere hacer una donación O algo al canal Porque la verdad es que Ya me di cuenta Que luego de repente Yo he estado subiendo Bastantes juegos Que voy consiguiendo poco a poco Pero luego si hay bastantes juegos Que de repente no puedo subir Por ejemplo Que salió el de lo que es El de Marvel Por darles un ejemplo Pero pues ese es un billetón Y cositas así Entonces de repente Me tengo Obtengo problemas Con como se llama Con subir algunos juegos Así que voy a dejar un link En el cual Las personas que de repente Les gusta el canal Que quisieran apoyar De vez en cuando Recuerden que básicamente Todos los apoyos Y esos siempre van para el canal Porque al final de cuentas Así tengo más posibilidades De subir algunos juegos También he jugado Algunos Subo de vez en cuando Algunos juegos free Pero la verdad es que luego A mi me gusta subir Bastantes juegos de pago Porque luego son juegos Que son como que Luego son los más divertidos Entonces a partir de ahora Para que lo sepan Dejaremos un link Pues si les interesa Pues pueden apoyar Si no, no pasa absolutamente nada Créanme que Con entrar y ver el gameplay Y ver los anuncios Y todo ese rollo Créanme Es muchísimo ayuda para mi Y pues bueno chicos Espero les haya gustado el gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por eso me voy a agradecer Por favor suscríbanse Recoméndenme en folgueres amigos Abre del canal Si les gusta el juego Que manajamos que se suscriban Que comenten Que se les da muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye